No son muchos, pero vean, quiere enfrentarse con la policía, a ver. Vuelve la tensión. Bueno. Situación de tensión ya. Ahí arrojaron gas pimienta, mirá. Arrojaron gas pimienta, se van todos. Se lo miraron todos tosiendo. Bueno, fíjate que le están tirando piedras a la policía. La policía reacciona con gas pimienta, va a avanzar. Bueno, otra vez, hay personas que... ...buscan golpear a la policía. Llegó más policía al lugar. En enero también hubo un verdurazo en el barrio de Once, en Plaza Miserere. Esta vez decidieron ir a Constitución. El año pasado en Plaza de Mayo. Y ahí están, los cajones de verdura. La verdura desparramada en el piso. Y la decisión de la policía, mirá. De cargar los cajones de verdura y llevárselo en una camioneta. Del gobierno de la ciudad, están subiendo todos los cajones de verdura para impedir que lo hagan aquí en la zona de Constitución.